El portavoz del grupo parlamentario de Podemos ha tirado de didáctica para explicar todo esto. Y la consejera de Educación ha hecho una cosa mal, muy mal desde nuestro punto de vista. Y cuando alguien hace algo mal o muy mal en política, pues se le reprueba. Pero la consejera de Educación también. Este gobierno va a seguir gobernando para todas las familias murcianas. Todas. Y garantizando la libertad de los padres. Urral Buru ha sido prolijo en ataques al Foro de la Familia y a quienes han apoyado su defensa del derecho constitucional de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. O hace lo que dice el Foro de la Familia, usted no se está comportando como la consejera de todos los murcianos y de todas las murcianas. Usted se comporta de una manera sectaria y totalmente rechazable en términos políticos. La titular de Educación ha dado detalles de cómo va a actuar su departamento a partir de ahora con respecto a este asunto. Todas las charlas que no estén programadas, por tanto, no se incluyan con suficiente información en la PGA, estén en horario lectivo y no estén impartidas por profesores del centro, Este gobierno, gracias a esas instrucciones, va a garantizar que los padres y las madres seamos informados. Distinta visión en los grupos parlamentarios sobre el tema. El Grupo Popular ha remetido contra Podemos por su iniciativa de reprobar a Martínez Cachá. Claro, esto es muy complicado hablar de ley a un grupo como Podemos, porque esto es complicado. O sea, Podemos se especializa en no respetar las leyes. Es usted... Tranquilos, tranquilos. Pero nos bastaría con que dijeran públicamente que se va a subsanar el error. Díganlo públicamente que ha sido un error y que han metido ustedes la pata porque es que ha sido así. Sería suficiente con que dieran cumplimiento tanto a sus propias normas. Y estas charlas, estas charlas de marras, que son las que tenemos el problema, pues son las que son cuestionadas. Son las herramientas que algunos centros han decidido usar para transmitir esos valores que ampara la Constitución y que la ley de educación dice que hay que transmitirlo. A pesar de la diferencia entre los grupos parlamentarios sobre este punto, la petición de reprobación de la consejera de Educación no ha salido adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.